Que has dejado amarme y no sientes besarme, yo lo comprendo Que de mi te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima lo que empieza termina Y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho, aunque sangre la herida Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañe las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte por qué razón, tú de mí te alejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte, de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante Música Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Música Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañe las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte por qué razón, tú de mí te alejaste Música Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte, de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante Música 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 Música